Bueno, aquí estamos en Malta. Bueno, aquí estamos en la baleta, Malta. ¡Qué maravilla la baleta! El estropajo no lo he visto yo todavía por ningún lado. ¿Qué hace falta que se aplique por aquí? Una cantidad de baletas, con su poquita de fiery cada una, porque vamos... Hay unas calles por aquí, que parece el programa que presentaba el amigo Jorge Fernández, esta casa es una ruina, pero versión extendida. Estas calles son una ruina. ¡Qué descombro, de verdad! Yo creía que estaba grabando Manel Fuente por aquí, maestro de la reforma. Pero sucio, ¿eh? Y además, tú ves muchos edificios de aquí, necesitas cinco manos de pintura. Sí, vamos a tener que llamar a Manel Fuente para que digamos, oye, rescata el programa maestro de la reforma y reforma esa fachada, porque vamos, más quisieran tener ellos los edificios pintados y bonitos, como los tenemos nosotros en España, por lo bonitos que son. De verdad, ¿eh? No pasan por aquí una mano de pintura desde que Colón llegó a América. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!